Empapados de sudor por el creciente calor Ya resuenan las voces de los que se enfrentarán Mi ventana abriré para el cielo preguntar ¿Qué futuro que podremos hacer durante el verano? Oh vamos, 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 una oportunidad Oh vamos, 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 conseguiré Aunque siempre haya alguien que se oponga a lo que haces Aunque falles o decaigas, sigues forzándote No te rindas, no permitas que termine de esta forma Debes defender esta imaginación Ir tras esta ilusión Aunque pierdas y tropieces cuando luchas por ser fuerte Destinado te levantas para volverlo a intentar No te rindas, sé que quieres seguir corriendo hacia ella Debes defender esta imaginación Es nuestra ilusión